Esto no puede hacerse de mi cerebro no funciona, esto no puede hacerse de costumbre, prometo que van a llegar cosas mejores en el futuro, tengo muchas ideas de videos, quiero explicar cómo hice esta uña, es de varias capas, con la peor forma de hacer capas múltiples, pero es una forma fácil de hacer, pero estoy organizando mi video un poquito, así que, bueno, primero comenzamos con lo más obvio. Para tener éxito en la vida hay que ser sincero con uno mismo. Ese es el principio de todo, incluso yo lo sé. No solo hace que mis movimientos y mi forma de hablar sea mucho más torpe y robótica que de costumbre, sino que hace también que tengan que pensar 5 millones de veces cada cosa que hago. Y digo, no sé por qué agarre la guitarra. No voy a dejar de mirar tanto a la cámara, ¿no? No sé por qué dices. No creo que lo vaya a dejar en nada. Toma, final. Pero quién sabe, de repente... Todavía me quiero dedicar a estas piezas de plástico que toman el control de mi vida. Pero... No sé muy bien si es que eso sea lo que voy a hacer por todo este tiempo. Es decir, eso es lo que me empujó a hacer videos. O sea, mostrarte... Es decir, eso es lo que me empujó para tratar de hacer videos. O sea, quería mostrar como... Hacía tonterías como... Como ésta. Como ésta. Como ésta. Pero... Esos son videos que van a estar un poco mejor, más... ¿Cómo decirlo? Son videos un poco más elaborados. Que no sé si estoy en capacidad de hacer todavía. Así que probablemente los siguientes videos vayan a hacer una... Bola de... Cosas sin sentido. A ver... ¿Por qué me decido como creador? No sé por qué estoy haciendo... Me debes... Me debes estar trabajando. Llegaremos ahí. Llegaremos ahí. En fin. Supongo que... Ahora sí debería tocar algo. Me debes estar trabajando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!